Tú, tan cansada de luchar, agotada más que cansada, tantos días de espera, estuve un poco perjudicada, tanto amor por entregar, pero ya volví para darles alegría. Tú, tan sabida para dar, soy Mirta que venda, tan vacía de pensar, llorando en soledad, en la madrugada con vos, el misterio de la noche, con sus besos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza, hasta las seis de la mañana, en la canción que con ternura, en vivo, desde las dos de la mañana, como hace veinticinco años, Mirta Levesma está con todos ustedes, con música, palabras, la radio, bienvenidas, tenemos nuevo operador, ¿quién sos querido? Roberto. ¿Qué tal? Encantado. ¿Hasta qué hora? Qué linda te. Ya me estoy yendo, Mirta. Chau. Mirta, ¿cómo estás? Néstor, hoy sigo yo. Pero me están cambiando el operador cada media hora. Pero es el convenio, Mirta, es un ratito cada uno. ¿Cómo sigue tu programa ahora? ¿Cómo sigue? Pero pregúntale al operador, no me hagas esto al aire. No sé. Ponemos un disco, yo te digo, pone un disco, y yo ahora digo, llámame, y me llaman los oyentes. Pero me haces señal, Mirta, porque yo soy nuevo. Por Dios. Nunca estuve en tu programa. Bueno, vamos a tratar de no dejar bache. No me subas demasiado la música tampoco, querido. Por favor. Soy Mirta, mi bebé. 45 años de aire llevo. Qué temone, ¿eh? Qué temazo. Esto es Ricardo Cochante. Se llama Cuerpo sin Alma. Me lo piden mucho siempre, a esta hora de la noche. Le dejo mi lugar. Porque es un hombre que la mujer lo engañó. Pobre del que vendrá. Qué pena me da. Hola. Cuando en el cuarto el... Hola. Te pida siempre más. Estoy siguiendo aire, nene. Nada te costará. Acordate, si tenés que viajar en taxi, pídalo tu taxi para ir a donde quieras. Sí, hola. Soy Mirta Ledesma. ¿Quién habla? Hola, Mirta. Soy Mirta Ledesma. ¿Quién habla? ¿Cómo estás, querida? Yo estoy muy bien. Me alegro tanto que estés bien. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo María Magdalena Aramburu. María Magdalena. No sé si te suena el apellido. Sí, los Aramburu han tenido problemas políticos. Más que nada, los problemas los vas a tener vos. Soy prima hermana de María Belén. María Belén, que es amiga mía. No, me parece que es una enemiga tuya, porque la verdad que estamos muy ofendidos. Yo llamo en nombre del abogado Cuño Libarona también. Necesito, Mirta, porque hay una locutora de radio que la está... Perdón, perdón. Sí. Esto es una denuncia. Sí, Mirta, esto es una denuncia. Yo no sé si vos sos amiga de la otra locutora. Yo no soy amiga de nadie. Perdóname. Mira, no sé, Mirta, si no sos amiga de nadie. Perdóname. Vos estás muy arriba, porque nosotros, los oyentes de esta hora, que me los legó mi queridísimo amigo Mochimara Fioti, siempre son más bien bajos. ¿Vos estás tomando algo? Eso me parece que no viene al caso. Si yo estoy tomando algo o no. Soy locutora. Escuchame una cosa, Mirta. Bueno, ¿qué quieres denunciar? Yo quería denunciar a una locutora y, bueno, su acompañante y su grupo, que están a la tarde en la radio Porteni y por todo el país. Pido, por favor, que paren de atacar a mi prima hermana, María Belera D'Amburu. Estamos con el doctor Cuño Libarona. ¿Pero por qué la atacan? Por la vestimenta. Me parece que vos estás un poco enterada del tema. De ninguna manera. A nosotros nos viste la hermana de Andrea del Busca, que muy bien nos consigue los canjes. Entonces, te pido, por favor... ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque estás muy, muy nerviosa. ¿Estás tomando? Estoy tomándome la línea. Sabio. De teléfono. Ahora te pongo Toto en la línea, que es un tema buenísimo. Escuchame una cosa, querida. ¿Vos qué tenés puesto ahora? Yo ahora tengo puesto un jabot que le habían mandado poner la semana pasada a María Belén, cuando fue todo lo de Bin Laden, con la bandera de Estados Unidos. María Belén no lo pudo utilizar, tuvo una angustia tremenda. Y es tan buena persona la hermana. No me cortes, Mirta. No me cortes, Mirta, no me cortes. Es que tengo un operador nuevo que está probando al aire. No me cortes. Mirta, estás probando al aire, Mirta. ¿Ves que vos sos amiga de esa gente? Están probando al aire. Mirta, qué de gran. Pero, nene, estás probando al aire. Perdón, Mirta. Por favor, te das cuenta. Si tenés que probar, yo no sé nada de lo que ustedes hacen. Pero no pruebes al aire lo que va a salir después. Por favor, te pido, querido Néstor. Hola. Llamame. Hola. Me cortaste la comunicación. Sos un pelotudo, nene. Y ahora me estás poniendo la voz rota. Bueno, pone un disco. Hay censura. Acá me escucha. Hay censura acá. Hay censura. Se habla de la vestimenta de mi prima hermana y a mí me han cortado la línea. Señoras de Dios, ¿con qué necesidad, Mirta, con el respeto que yo te tengo? Te agradezco mucho. Te mando un... No me agradezcas nada. No me cortes, Mirta. La gente está nerviosa en la ciudad. Por eso, desde este programa, tratamos de que todo el mundo esté tranqui... Esta es una música que a mí me pone los pelos de punta. ¿Qué mal se escucha todo, por Dios? Está controlado, nene. Se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel, y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar también tu boca. Qué tema maravilloso. ¿Qué pasó? Chao, Mirta, me voy. Perdón, eh. Cambiamos de operador. Pero me dejás el tema por la mitad, estás escuchando a Sandy. El disco es mío, es de mi colección, me lo llevo. Escúchame, Néstor, yo termino ya con él ahora. Con él, un disco tuyo. Bueno, Mirta, andá cerrándome. Pero termina a las seis el programa, faltan cuatro horas. ¿Qué pasa? Nunca me pasó en la vida esto. Nunca me pasó en la vida. Veinte años de profesión. ¿Qué digo? No, teca. Sí. No hay nadie. Bueno, un disco de la guardia. Voy a buscar un disco de la guardia. Seguimos acá a la madrugada. Chao, se escucha lo que hablan entre ustedes, chicos. Me cortan los oyentes. Nunca voy a estar primera de esta forma. Soy Mirta Ledesma Llamame Hasta mañana, amigos Llamame 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 Gracias. 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 Gracias.